¡Suscríbete al canal! Sí me gusta que sigan mis instrucciones Uy, ¿estos buffs por qué están conmigo en C? Están bien bobosos ¿Tú ahora quién dobles? No, mejor me voy a B porque estos buffs no están en B Sí, vete, vete Están re tarados, guacho Baila conmigo otra vez No, mira, anda bien a B No, bien, no Digo en C, perdón Uy, yo vienen por el... ¿Dónde están los últimos? ¿Los marco? Echale, yo me voy por atrás Aguas, aguas ahí Buenas Aquí están las spikes Uy, vamos a, vamos a, vamos a No, Raz, ayúdame Mátalos No, no matas a nadie, patriona Traer el cochillo Agarra el de la ulti A ver si todavía tienen chance Sí Aquí Un enemigo sigue en el... Buenas de eso Buenas Voy a robar las Phantom... Las Ghosts que diga Ahí, ese momento tenía... El Ghosts... Rota, rota, rota... Esto Sigan luchando Sigan luchando Sigan luchando Sigan luchando Que la música no pare Sigan luchando Estos Batons los iban a volver a venirse Tú... Cárate ahí, cárate en la encerra Tú cárate ahí Ok Vale, venga, tengo que ir con él Se queda aquí también Es que esos pende... No, ahorita te vas para la cinta Pero te vas para a Raz Mejor Ok, ok Me cegó el Fenix Pasó 1 en A Voy a... Van a la... Van a la... Van a la... Van a... Voy a esperar a ver a Raz, por ahí Espérame a ver Ok, ok Viene por el otro lado Sí, sí, sí Sí Nada, escúbrete, Patiuno Cúbrete Métete en una esquina Y te iba a decir métete allá Pero ahí estás bien Sí, sí, sí Les puse... Les puse muro ahí Buena, buena, buena Pero por si pasa, ya Sí Ahí anda, eh Yo se compro la soba del otro equipo Operator, eh Algo pesado A ver, ganita Se escucha, sí, sí, sí No, es la Marshall, es la Marshall Es la Marshall Es la Marshall Sí, ronda 2 Operator, no creo Ah, su máquina Me entran, pero ve Ahí está el Spike, está el Spike En C, ¿no? En C Eh, no sé Sí, está en C Vamos a la izquierda Quedan 30 segundos Múltiples de enemigos Pues están ahí, está tocadísima en la red... Ah, no, la red no le dice nada No, 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 no Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan, vayan Aquí Spike plantada Oh, ya chingaste Un enemigo sigue en fiesto Con Agost, con Agost, con Agost No, ay No había visto que quedaba uno Está FK Qué bueno No sé, no sé, pero ahí se quedó parado Sí, no había visto que quedaba uno No hay problema Dale, 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 probó A ver qué traí Te vas a ahorita a RAS A RAS Y... A ver si... A ver si nos repartimos Ok, échale, échale Eh, vente conmigo a B, yo soy porfa O tú cubre ahí la ventana y yo cubre acá en doble Échale No me bloquearon visión en ventana. Ahí se ha marcado la ventana. ¿Dónde está? Sí, me he quedado vigilando a todos. Pinche sombra, si está ahí en largo de estar. Ahí está todo cubierto. Hijo, eso más está al lado. Estaba aquí. Ok, que la aguantamos. Se va a meter de seguro. Ahí está, ahí está. Buena. Vamos a meterse aquí en BR. Quiere meterse en C. Ahí siguen, ahí siguen en B. La reina por ahí anda, eh. Están tirando en C. Están, 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 están. No, 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 no. Aguas ahí raza. Vete por la ventana si quieres o ahí. Spike plantada. No, 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 no. Espérame, espérame ahí. Revelando zona. ¿No está arriba? No. No, mamá. Ay, me espantó. Bueno. Ahí está. Uff. Pensé que entré a la reina, no sé por qué. Así de buena. Ahí está. Ahora, déjame. Sí, tómense lo en serio. No, no, la misma, la misma. Uy, ya tengo para Vandal. Vandal. Escuchan? Hola, ahí está. Se me desconectó el micro. Y al final, por eso me quedé como AFK. Achis, achis, achis. Lo voy... Yo creo que está en una bomba. Ah, porque está ahí en la ventana, ¿verdad? Ah, no. Sí, me voy a cubrir porque si no... Me mata. A ver, te voy al troncito para que te ayude, eh. Vale. Ahí voy. Uy, si vienen todos de ahí, ya lo dices, ¿no? Sí. ¿Les pongo muro? No, no, pues sí, ponle, ponle, ponle. Uy, me dio. Casi me dio. No me cures, no me cures, no me cures. Ahí no hay nada, ahí no hay nada. Voy para escena. Me quedo, me voy, ahí me voy. No me quito a mi cámara, eh. Todavía no se mete. Ya la he visto, ya he visto por dónde viene. Me vuelve al polvo. La reina está puesta. Uy, uy, cobreme. Ahí tengo vandal, ahí tengo vandal abajo. Creo que ya la agarró. Sí, ya la agarró. En B. Va en B. Quedan 30 segundos. Hecho sumo. No lo busquen, no lo busquen. Pues vienen aquí, vienen por A, vienen por A, vienen por A. Están plantando nada. Están plantando nada. Están plantando nada. Plantan nada. Spike plantada. Un enemigo sigue en pie. Nadie está enemet. Se ese me ha dado uno, eh. No, pues la disfuzga. Dejad. Su compa está entrando por la espalda. Ahí está en la espalda. Está, ahí está. Uf. Qué buena. Le gusta la defuza. Gracias, gracias, gracias. Bueno, qué buena. Qué buena. Qué buena. Llévate algo, llévate arma. Llévate, Phantom. Llévate, Phantom. Llévate, Phantom. Ahí estás. No me la alcancé a cambiar. ¿La quieres tuya? Toma, toma Robert. Toma, toma, toma. Eh, cómprenme la Phantom. Te la asalte, te la asalte. Llévate la turno, llévate la turno. Bueno, la ve. Sí, sí, hicieron un desmadre, pero ahí vamos, vamos. Igualita, eh, igualita. Rápido, 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 rápido. Córrele, córrele. No, tú aquí, ah, hice eso. Ah, mira, ese compa ya se vino acá. Comienza la cacería. Eh, creo que tiraron ulti, nada. Puede ser. Enemigo detectado. Luchaste bien. Venía una envenena. Venía una. Venía a ver. Sí, ya le vi. Espérame ahí, espérame ahí. Vienen por acá, vienen por acá. Según yo. Están detrás de la caja, están detrás de la caja. Ya, ya, ya le vi. Qué bueno, qué bueno. Hay uno más, está la raíz allá. Un enemigo sigue en pie. Ando conmigo por acá. Ah, ya murió, ya murió. Ahí está. Ahí aguanta la raíz. No pueden ni escapar. ¿Dónde está la tirándola? ¿Viene DC? Sí, viene de... No, está en A, está en A. Sí, viene, viene. Está en A, está en A. No, buena, no, ra. No mato. No mato. No mato. Sí, aquí hay que campeársela, aquí hay que campeársela, aquí hay que campearle ya. No lo busques, Roger. Si esos pendejos van es porque están... Quedan 30 segundos. Estaba viendo que había de arma. Aquí está el Spike. Vale. Están en la rueda. Está aquí por la ventanita, eh. Sí, pero voy para acá. No, no lo busques, no lo busques, compa, no lo busques. Aquí está el Spike. Quedan 10 segundos. Y ahí estaba ese puerco. Te salvo. Sí, no hay problema. Lo tiran otra vez. ¿Quién ve? Va. Dime ahí está hasta atrás la hija de ese puta, un Viper. Sí. Tiene el Clown para darte visión, eh. Aquí yo tengo el Sabah, eh. Vale. Uy, va a voltear, va a voltear ese wey. Revisen el Spawn, eh. Sus espaldas. Ya estoy en Spawn, pero no. Plantan en A, plantan en A. Están plantan en A todos. Se me metieron... Están todos en A. Están todos en A. A ver, es ir a ulti, eh. Esperenme, esperenme. Soy el Cazador. Un enemigo detectado. Uy, ahí ya, están abajo, están abajo, están abajo. Un enemigo detectado. Ahí está el Sabah hasta el fondo. Defusen, defusen, defusen. Defusen, yo era más cerca. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Ya están muertos, ya están muertos. Ah, ok. Ok, me espanté. Y como dijeron, el Zoha está allí de fondo dije, Cómprame, cómprame y el charrasca recargue y recargue No, la estaba tratando de dar Ok, ok No sé quién lo mató Yo, yo, yo Bien, bien Lo agarré infraganti Infraganti La verdad está bien chingo de minimap así, eh Sí, confirmo No, no, no Me bloquea ambición de nuevo, están ahí atrás Ya, 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 ya les dieron, ah No, bien, ah, también bien, eh El soba no se da en el Vale No se meten en B Ah, vas de aquí, eh No se meten Ah, ya tengo al soba Enemigo detectado Se fueron dos, eh Y a la raíz Uy, dos Voy a, voy a, voy a, voy a Dale, dale, dale Ya me quedaron en la cámara Muy bien Peridices, ¿cómo me dio? Ya, hace mal Spike plantada Directo al objetivo Un enemigo sigue en pie Aquí Ya, muerto, muerto, muerto Uff Pobrecitos, los estamos violando Fallasmo Ahí llevo mis amigos, mis phantom sesimos 9000 créditos, mucha locapana Eso es lo que iba a decir Eso es lo que iba a decir Todos, bueno, a ustedes y nosotros Sí, ya me gasté, ya me los gasté Sí, güey ¿Alguien necesita algo? El Tony debería de haber pedido algo ¿Alguien necesita algo? Va con la espectra Uy, vance Sí, vance Alá, viste, llaman todos, eh Acá está el Spike Acá está el Spike Hola Y perro Está ahí delante Está ahí delante Está ahí en la caja A través de la caja, dispara Bueno Ah, pinche Fenix, pendejo Un enemigo sigue en pie Bueno Mira, con skin No, la otra Con skin ¿Te la quieres? No, 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 llévatela Llévatela, llévatela Ok No, güey, no Siento que van a ir ahora, eh Van a ir ahí, yo creo A ver si ya lo... Me pasó algo Pero... No, no, o sea, están bien en vez Están bien en vez Porque ahí cada quien está cubriendo como una parte ¿No quieres algo, Tony? Tony ¿No quieres algo? No, porque... Tiene suficiente dinero ese güey Entonces ya lo hubiera comprado este güey Bueno, ese sí Dice que está bien Dice que está bien No, va, va Sí, van a... No, van C ¿Estás escuchando C? ¿En serio no veo banda? Ah, no veo, no, no veo Te digo Te ayudo a tener visión aquí yo Ahí está dentro, eh Me dispara Me tiran drone ¡Casado! Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Está en B, pero en la parte de arriba Un enemigo sigue en pie Y le dejó la spike arriba A ver cómo sube el fuego Ah, todo boboso Creo que sí se bajó la spike No sé, yo vi algo ¿De verdad? Creo que sí, creo que sí Creo que sí Sí, sí se bajó No pueden ni escapar ¿O de ventana? Claro, no nos dijo dónde estaba esa linha Sí Uy, qué miedo Yo mejor me escondo A la derecha Quedan 30 segundos Tiene que entrar desde ambos modos Ahí va por doble Por ahi puede que entre también 4 kills ¿Para qué gasta la ulti? Bueno hace 4 kills pero ¿Para qué se gasta la ulti ese wey? Para más placer Para más Para más FPS Para más stats ¿Acompren menos ya que tienen? A ver Samo Xexe 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 Xexexe Xexe Comienza la cacería El omen siempre me bloquea de este lado No viene nada eh El soba ya anda aquí El soba ya anda aquí Ahí yo yo estoy Uy me tiraron Uy si pasa ese wey ese Ahí va el omen ahí va el omen Ah no trae skin Y le quité el spike Le quité el spike Un enemigo sigue en pie No se donde esta la neta Pero el spike estaba Oye 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 esta el fondo Uy ya lo vieron Que bueno Ah mi skin me la quitan Que joder Tres wey Van a saber lo que es respetar a sus mayores Ah pero la banda le esta bien cerda de lejos Lo acabo de comprobar No me arrasaron No me arrasaron 10-0 Joder No me arrasaron 10-0 Y cuantas me habia dado eh Pero eh, bueno Si estuvieras en su posicion ahí Yo voy a tirar el full render no? Pues si A lo mejor no saben que hay Bueno puede ser Que bueno Lo encontré Lo bloquean vision de nuevo Soy el Cazador Tiran ulti Soy yo soy yo Si si Oye estan aqui en En A en eh? Rotaron A Rotaron A Fuera de ti ¡Uy! Hay dos aquí. ¡Una! ¡Una! ¡Hola! ¡Bien, bien, bien! Arma con skin, no. Última ronda antes del cambio. No ahorre nada. No está muy cerdo Cypher. ¿Por qué Cypher siempre lo poníamos a defender en C si en A está muy cerdo? ¿Cómo? Porque siempre me quedaba a defender en C. Si en A está más cerdo este vato. Ah, pues bien. Eso sí. ¿Por qué dices? Es que yo con Reina soy mejor. Y te valió total la opinión de todo lo demás. No, no. Es que ahorita ya les estoy diciendo información chévere. Bueno, yo digo, aquí están. Y no. ¿Y yo? Uy, creo que avance. Uy, creo que tiró la vuelta en... O no sé. No entra uno por B, creo. Hay vision aquí. No entra uno por B, no lo veo, no lo veo. Sí, hay dos. No los veo. Ahí está. Vale. Uy, eso volviendo el sol. Voy a spawn, voy a spawn, voy a spawn. No veo nada. A lo mejor... Se metió a A. No. No están en C. Un enemigo sigue en pie. Hola. No. No. Ya no tengo cargas. Cambiando de lados. Punto y ganas. No. No. ¿Dónde quieren rushar? Ah, no? Vamos a... No. No. No hay que hacerle en la última. No hay que hacerle en la última. Acá no nos ven más XP. Chale. Nadie. Vamos a suerte. Chale.